En los últimos años, la Ciudad de México, con ferias de arte muy concurridas, colectivos de artistas y una nueva generación de creativos mexicanos jóvenes y locales, se ha convertido en una capital internacional del arte. Aunque muchos consideran que Nueva York y París son los centros artísticos más importantes, la Ciudad de México tiene una larga historia artística que comienza en la década de 1920 con el trabajo eminente de Frida Kahlo y Diego Rivera. Una de las principales formas en que esta escena de arte contemporáneo emergente ha tomado forma es a través de ferias de arte. Zona Maco se ha convertido en los últimos años a la feria de arte más grande de la Ciudad de México. Durante los cinco días de cobertura de pibias en 2020, el festival tuvo más de 72 mil visitantes. Esta cantidad es muy cercana a las 76 mil personas que asistieron a una de las ferias de arte más grandes del mundo, Art Puzzle de Miami. Celica García fundó Zona Maco hace más de 10 años sin saber si se volvería tan popular. Creo que una feria de arte tiene que confiar en sus colectores locales primero. Y creemos con el mercado local. Si el mercado local no hubiera comenzado a comprar más, la feria todavía habría 70 galerías. Este evento es un reflejo de la nueva escena del arte contemporáneo de la Ciudad de México. La pandemia ha afectado el mundo del arte en la Ciudad de México de una manera que promovió más arte local y nuevo. Las instalaciones en el Museo Tamayo y el Museo Jumex, algunos de los más importantes de la Ciudad de México, respondieron a la pandemia al mostrar una generación más joven de artistas locales. La exposición Otores Mundes en el Museo Tamayo reunió a 40 artistas emergentes y establecidos para crear un espectáculo sobre cuatro núcleos temáticos. 1. Capitalismo y dominación. 2. Serialidad, identidad y obliteración. 3. Entropía, especulación y visualización. 4. Cuerpo y materialidad. La artista Paloma Contreras Lomas, que tiene obras en la exposición, nota como Otores Mundes es una gran oportunidad para artistas contemporáneos menos reconocidos. El título también refleja una generación más consciente lingüísticamente. Al igual que el trabajo de Calo y Rivera, gran parte del arte, especialmente el trabajo público, en la Ciudad de México, transciende el valor cultural y activa un impacto sociopolítico a gran escala. Recientemente ha habido una serie de obras de arte públicas que protestan por la tasa de feminicidos en México. La primera escultura se instaló el Día Internacional de la Mujer en 2019 frente al Palacio de Bellas Artes. Además, después de que el gobierno mexicano retirara una estatua de Cristíbal Colón de la Avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México con un plan para reemplazarla con una nueva estatua, los activistas protestaron. Este grupo feminista reemplazó la estatua con una pequeña figura de metal de una niña pintada de púrpura para protestar por la inacción del gobierno mexicano sobre el feminicido. Otras obras de motivación política incluyen la obra de artista Fabián Chárez titulada La Revolución. Esta pintura representa al héroe revolucionario mexicano Himaliano Zapata como un vaquero gay con un sombrero rosa, lo que provocó mucha ira de la familia de Zapata y de los mexicanos en todo el país. La Ciudad de México está cambiando a través del arte, dando voz a muchos de los más históricamente oprimidos, enriqueciendo la cultura y sacando a la luz algunos de los temas más polémicos del país. Sin embargo, esto es solo el comienzo. A medida que la pandemia termina, no se sabe cuánto progresará la escena artística. La Ciudad de México La Ciudad de México Gracias.